Gracias. 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 Me muere tres horas ahí, weón. oh por dios recibí mucho daño antes del minibuzz y después quedé con la pera, no quería que me hicieran daño y que todos los enemigos chicos quitan mucho y 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 me quito demasiado ah por Dios Oh, por dios. 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 He jugado weas peores No sé La verdad es que Los niveles del Special World De Iomp 2 Han sido de los más difíciles que he jugado En Kaizo alguno Han sido de los más difíciles Capfish 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 Cap ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy los neons! ¡Hago mierda al control haciendo neons! Con decirte que te quemaré la casa ¡Suerte llegando! ¡Gracias! 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 Catfish, si, por supuesto 400 kilómetros a pie y llegué al 3009 weón Oh, Pulento, buena, la ocasión de menos que tengo que hacer más vacaciones Y el teclado, oh, sí, bueno, sí me lo tengo que comprar Ahora me lo tengo que comprar obligado porque postulé a una maratón Y postulé Super Metroid New Game Plus, el romhack ese Que partes con todo Así que obligado a comprarlo, porque no puedo correr bien Super Metroid sin teclado ¿Turbo Kiss? No, estoy loco, no puedo hacer trampa de ese tipo ¿Turbo Kiss? No, no puedo hacer trampa de ese tipo Pro Global, a encargarlo, mira que en Santiago tiene un envío El mismo día, la wea Pog La wea Poggers Ya, si me lo compro, mañana me lo compro sin falta ¡A la vi! Rápido Tienes Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Una buena culiante... ¿Antes de qué hora lo dejan en el mismo día? ¿Y cuál es el rango de horario para que lo dejen en el mismo día? tendré que comprarlo omega temprano oh, mierda puedo, igual pude comprarlo antes de la 8 y 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 todo este tiempo ridículo que estoy perdiendo ahora es por culpa de Catfish, la etapa, no el boss, la etapa antes de las 13 horas suena interesante y ¡Ah, por dios! ¿Malas noticias? Ya no está. ¡Conchetumati! ¡Ah, por dios! Y alguna alternativa, aunque sea un poquito más cara. Sí, de verdad, me lo tengo que comprar por obligación. O sea, yo estoy asumiendo, preasumiendo que me van a aceptar la run, pero igual es mejor tenerlo antes de, en caso de, que me acepten la run. ¡Oh, conchetumadre! ¡Oh, conchetumadre! ¡Uff! ¡Cresta! ¡Buen amigo! Sí, pues si lo buscó para mí, se lo terminó comprando él, güey. Me hizo una review incluso. Me la envió y... Le encantó el teclado. ¡Fuck Champ! ¡Oh, conchetumadre! 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 Desde que empezó el hueveo el 10%, hace un mes, poco más de un mes, aproximadamente. Se me olvidó un poco weón, que se me olvidó. Tenía otras prioridades, por ejemplo mis lentes nuevos, eran mucha más prioridad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Madre No Voy a mirar en la misma página Mira nomás Puta lo que encuentre Que no sea obviamente exorbitantemente caro Oh por Dios Y que cumpla el propósito que necesito Membrana MSI Hola Félix Que tal Hola Félix Hola Félix Es la única hueá que va mal Creta Dale déjame el link en el server ¿Tenías pensado streamar después del dibujo? Violita Que se yo si tu lo usaste como ven Que se yo de donde salió No 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y Steam? ¿Hartos recuerdos? No sé si tengo linkeado mi Steam en mi cuenta de Discord, la verdad. Creo que no. O a lo mejor sí, pero no se muestra. No estoy seguro. ¿Del Dark Souls? No está linkeado. No está linkeado. No está linkeado. Alex Vascur, con Velarga Vascur. Todo junto. Ese es mi Steam. B-A-S-C-U-R, tal como suena. Solicito de Steam. Mi Steam está más muerto que la mierda, pero bueno. No está linkeado. No está linkeado. No está linkeado. No está linkeado. ¡Gracias! 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 Terminando la run me meto para aceptar Sin falta 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 A la cagada afuera hay una sirena de bomberos Y el oído se va a escuchar fuerte acá Se está acercando Se está acercando Tiene aire de metroidvania Pero es buenísimo Buena Ahí viene, ahí viene ¡Gracias! 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 Vamos a hacer PB Debe ser la primera vez en mi vida Que es la primera run Y PB La primera vez Haciendo un record Que culiao fracasado Nunca hago un record Nunca hago PB Culiao fracasado Adiós Adiós Muteado Para que Para que tan así Vamos a celebrar No, si está bien Si se entiende Se entiende En el baño A baño Flower Andando No, si se entiende Se enamor A baño Y A baño ちょ Tienda A Y Cue Cue e ¡Gracias!